La vida es una, como para no disfrutarla, la muerte hoy te llega, tendrás el placer de saborearla. Cuando empezaba, el cipo decía que mi carrera se iba a ir en picada, cuando ya pasaron 10 años de nuestra primera batalla y fuiste tú el que nunca hizo nada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo le hicieron? ¿Dónde se quedaron aquí? ¿Trajeron sus casas de campaña o qué onda? Porque no dejan pasar nada. ¿No dejan pasar nada? Nos venimos así, así como estamos, con doble chamarra y así dormimos. Ok, ¿a quién vienen a ver? Santa RM. ¿Santa RM? ¿Quién crees que se la lleve? ¿El mu o el grave? Muelas. Yo que grave, hermano. ¿Grave? ¿Tú? Muelas. Grave. Muelas. Como vemos están un poquito divididas aquí el pronóstico y entre asesino y el cipo, ¿quién crees que se la lleve? Cipo. ¿Cipo? Cipo yo creo. ¿Cipo, cipo? Cipo. Estoy con el mago. Con el mago. Cipo. Para mí, el muelas. El muelas, ¿cuánto? ¿Cuánto va a quedar el marcador? Un 60-40. 60-40 a favor muelas. ¿Y asesino cipo? Cipo. Cipo, así esa ni la dudaste. No. Cipo es una bestia en batallas escritas, es muy subestimado, por eso va a ganar. Y pues bueno, P-Race, ahora nos encontramos en el interior de lo que es el Frontal México. Ven para acá, verás. En este escenario, se van a disputar las batallas más sangrientas de Línea 16. Tenemos a DJ Fad allá en los controles. Y ahora nos encontramos con el host oficial de Línea 16, el tremendísimo traficante de almas. ¿Cómo estás, papá? Muy bien, muy bien, mi hermano. ¿Cómo estás tú? Bien, bien. Oye, desde temprano andas aquí. ¿Cómo le haces para aguantar desde temprano hasta que acaba Línea 16? Pues justo lo que estábamos platicando, ¿no? Son muchas, muchas horas. Uno llega desde las 10 de la mañana. ¿Ya viene bien desayunado? Hoy no. Trato siempre de venir desayunado, comido, cenado y con 40 cosas de comer en el día. Agua, dulces, porque se te baja después de un rato, pues la pila, dos, tres horas y tienes que volver a reventar. Pero, pues así, y lo chingón es la energía del público. El público mismo también siempre te va motivando a que vayas dando más y más. Es muy chido. ¿Qué esperas para este día de Línea 16? ¿Cómo ves las batallas? ¿Cómo crees que se va a poner todo el refuego? Yo espero que sea lo más épico que ha habido de Línea 16. Obviamente cada línea ha ido superándose, quiero creer. Y esta yo creo que viene en tiros que la gente está esperando mucho. Como podemos ver, el lugar está impresionante para que haya bastante, bastante gente y la misma gente de la energía para ir creciendo los tiros. Digo, ahí hay unos que ya están como más casados. ¿Qué batalla es la que más esperas? Yo quiero ver mucho la de Proof contra Cebla D. Los dos son carnales. Cebla lo conozco desde hace como 15 años y Proof es mi carnal. ¿Pronósticos? Ahí lo tengo muy reservado. Yo creo Proof, pero lo veo muy cerrado, muy cerrado, la verdad. Quiero ver mucho la de Kill la Danger, quiero ver mucho esa. La verdad, se me hacen estilos muy distintos y los dos tienen como sus fuertes. Y pues obviamente sus debilidades, que son lo fuerte del otro. Entonces eso me hace muy interesante ver qué va a pasar y ver la preparación de ambos. Y Zipo Asesino. Zipo Asesino es la que más... Zipo Asesino. Zipo Asesino. Los dos creo que vienen en su mejor momento, vienen de ganar contundentemente. Asesino es... es el rey. Es Asesino. Es Asesino. Es un pique que tienen de añísimos, de añísimos. Yo los vi desde que empezó Asesino. De hecho Asesino, la primera vez, eso me lo contó hace poco, la primera vez que él se paró en un evento, fue en un evento que yo hice del 2 a 2. Me dice, es la primera vez que yo pise un evento. Entonces, pues tiene muchos años que veo Asesino y ya sabían en Freestyle, pero en Escritas fue la vez pasada. Para muchos ganó Zipo, siento que así no venía tan preparado, pero en esta yo creo que... yo creo que va a salir fuego de eso, eso va a salir fuego. Y en la batalla del Mu contra el Grave, ¿tú crees que aquí va a ser ya el desenlace de ese beef que había entre Homegrown y Never Die? A mí, yo tengo ahí mis reservas. Yo la verdad no lo siento. No, mis reservas en cuanto a creer que sea un tiro muy casado y de que, no sé, lo sentí un poco... ¿Forzado? Forzado, por así decirlo. Las cosas como son, traffic, las cosas como son. Lo sentí un poco forzadón. Lo que yo le decía mucho es que me decían de ese tiro, es de... Digo, pues, ¿qué más se van a decir? Ya se aventaron rolas. O sea, lo único que siento yo que vamos a escuchar es el remix de las rolas de lo que ya se tiraron. Entonces, yo no estoy esperando mucho ese tiro. Yo el tiro que quería ver era el de Muelas contra Zipo. Y ahí como que se salió un poquito de helado con lo de la bronca del Grave y eso. Entonces, hay que esperar hasta la siguiente línea 16 para el de Grave, digo, el de Muelas contra Zipo. Pero a ver qué pasa. La verdad, ahí yo no siento entre Grave y Muelas. Yo siento que Muelas tiene mucha experiencia. El Muelas tiene el carisma, tiene al público de su lado y Grave no lo siento tan enganchado. Aunque sí ha tenido muchos tiros, pero no lo siento tan enganchado como Muelas. Muelas nada se va a parar, se puede quedar en silencio y la gente le va a gritar. Entonces, ahí tiene mucho en contra Grave. Y ahora tenemos también batalleros nuevos que vienen del Noro. Santa RM, El Elote, Kid M. ¿Cómo ves? ¿Qué esperas de esas batallas también? Yo quiero ver a la del Elote contra Capaz. El Capaz se me hace un cabrón en discos y eso. Entonces, si se viene preparado va a estar impresionante. El Elote yo creo que tiene la capacidad. Muchos me están diciendo que puede ser el nuevo Mu. No, que él viene a romperla. Y son gente que tú conoces muy cercana de tu casa. Sí, sí, sí. Entonces, quiero ver qué es lo que va a pasar. Santa, mucha gente quiere ver la de Santa contra Adrián. Se me hace impresionante la cantidad de gente que todavía sigue manteniendo Santa. Aún hoy en día, con que se ha separado un poco de lo que es el rap. Lo hemos visto un poquito, pues ya no saca tanto video. Acaba de sacar uno, ¿no? Como el Tekashi. Después de lo de la batalla. Y Adrián acaba de sacar otro también con Asesino. Acaba de sacar un track con Asesino. Ajá, también como que en cuestión de track. Pero Adrián es alguien que ya está muy separado del rap. Regresa nada más a batallas. Él ya tiene experiencia en batallas escritas también. Tiene su experiencia y eso. Santa es su primera vez, por lo que quiero entender. Pero a toda la gente que dice que Santa no rapea, que rap para niños. Santa rapea y le da chingón. Entonces, ahí yo creo que va a dar la sorpresa a Santa. Que se dio a conocer por más por el rap romántico es otra cosa. Pero la neta, todos tenemos nuestro carácter, señores. Y la neta, el Santa tiene su carácter. Y yo digo que va a dar un muy buen papel. Yo creo ahí que el Santa va a dar la sorpresa. Mi pronóstico es que Santa va a dar la sorpresa. Y me falta Kydeme. Kydeme no lo conozco mucho. Sí había escuchado de él. Sí había visto cosas. Pero no lo tenía yo tan presente. Entonces, ahora que viene eso, Kydeme la tiene muy difícil. Kydeme es alguien que el público ha pedido desde la primera hasta el día de ayer. Lo sigue pidiendo. Entonces, siento que le puede pasar mucho eso. De que el MetricNAS va a subir. Y como tú lo viste en los comentarios, Kydeme decían quién y Kydeme quién es, ¿no? Y no por demeritar su trabajo ni nada. Pero en realidad, pues, no está tan en el spotlight, en la luz. Entonces, mucha gente como que no ahí tiene. Entonces, tiene que dar un excelente papel. Tiene que dar un excelente papel. Para que en realidad la gente, porque eso es lo bonito de la gente. La gente empieza a responder. Si ve qué sí traes con qué, la gente te responde y te cobija y te explota. Y ya le hiciste. Exacto. Como dice, la haces aquí en el DF o en la Ciudad de México y ya la haces en todo el país. En todos lados. La batalla de Il Máscaras y Denter, ¿cómo ves eso? ¿Qué puedes decir al respecto? Un saludo al Máscaras. Se le quiere mucho. Un saludote. Esa batalla, yo creo, por lo que me platicaron, yo no estaba muy enterado. Me dijeron que era una batalla que ya traía un pique desde hace mucho rato. Entonces, pues, yo nada más la quiero ver para divertirme. El Máscaras es alguien que... Cagadísimo. Debería de estar en el stand-up. Y, pues, eso es lo que espero, ¿no? Denter, por lo que vi su participación pasada en Línea 16, ¿tiene con qué? Yo tengo mis reservas en eso porque siento que les hace falta un poquito más de vocabulario en español. Siendo que vienen a batallar en español, pues, que tuvieran un poquito más de recursos. Tienen un año para prepararse, ¿no? Entonces, siento que a veces les ha faltado como ese tipo de situación, de tener un poquito más de vocabulario para poderse enfrentar mejor y dar un mejor espectáculo. Pero aún así, el Máscaras es un cagado. Y Denter yo creo que es bastante bueno. Entonces, creo que se va a poner bien a ver qué es lo que sucede entre ellos. Y ahora, Traffic, vas a estar compartiendo escenario con DJ Fad. Primera vez de DJ Fad en Línea 16. ¿Tienes buena mancuerna ahí? ¿Cómo crees que se va a poner el cotorreo? Lo acabo de conocer hace 10 minutos. Lo acabo de saludar. No tenía el gusto. Nos hemos visto en un par de eventos. Es buena gente el vato, es buena gente. No lo dudo. Lo he visto así nada más, pues, intercambiando así de qué pedo y ya. Pero apenas es que pudimos ahí platicar ahorita. Creo que fue a comer. Ahorita lo voy a ver y vamos a platicar porque le tengo que explicar cómo es todo el que desmadre. Porque él nunca ha estado. Entonces, ya lo conocen. DJ de hispana. Es productor. Hace bits bien cabrones y eso. Entonces, yo sé que no se va a chicar al evento. No es cualquier persona. No es cualquier persona. Pero hay que explicarle un poquito la dinámica para que se arme todo de chingón. Pero por lo que quiero entender y por lo que medio hemos platicado ahí en WhatsApp, todo va a salir muy chingón. ¿Algo que quieres decirle a la banda que te está viendo, a todos los fans de Línea 16? Línea 16 fue hecha para ustedes. Fue hecha directamente para ustedes. Entonces, los tiros que ustedes quieran ver, pídanlos. Así como pidieron el de muelas grave y se iba a hacer otro tiro totalmente diferente y se les dio a los días, pídanlos. Pídanlos los tiros que ustedes quieran ver. Les prometo que de este lado la organización trata de hacer todo lo posible por darles los tiros que ustedes quieren ver. Así que estén muy pendientes de las redes. Ya saben, Línea 16 en Facebook, en Instagram. Escriban sus comentarios. Pidan a la gente que ustedes quieren ver. La mayoría de las veces, aquí está el resultado. Son para ustedes. Así que sigan pendientes. Soy traficante de almas, un gusto. Con mi carnal Carlos, ya saben. Seguimos en Línea 16, carnales. ¿Por qué decidiste hacer esta batalla? ¿Te sentiste mi nema en la octava milla? Pues hoy tienes delante, esta farra es gigante, la llamo en la octava maravilla. Soy un franco tirador con el pulso franco, lo mando en K milla. Con los ojos en blanco, la vida te arranco. Como un quiste, esto no es un chiste. Como la rola que hiciste con Franco es K milla. Y pues ahora nos encontramos con el tremendísimo Adrián Salguero. ¿Cómo estás, carnal? ¿Cómo te sientes? ¿Nervioso? ¿Qué onda? A ver, cuéntamelo todo. La emoción es parte de siempre de las competencias. Yo creo que si no hay ese nerviosismo y esa emoción o ese estrés, tienes que aprender un poquito a jugar con eso y disfrutarlo. Es parte de la competencia y es parte también de todo este espectáculo. ¿Cuánto tiempo estuviste ensayando, practicando para poder dar lo que vas a dar hoy en la noche? En realidad es que yo escribo, por ejemplo, la técnica un poquito o la forma en la que me acomodo a escribir es estar escribiendo cosas constantemente para ir metiéndome un poquito al trip de la batalla. Como ya no estoy tan familiarizado con esto de las batallas o ya no soy tan constante en esto de las batallas, de repente es un poquito volverme a meter como este rollo, ir ahí trabajando, metiéndome poco a poco hasta que llega un momento en que cae el punto donde ya puedo ponerme a componer con un poquito más de fluidez. Y así es como ya empiezo a hacer los rounds. Trato de tenerlo siempre un mes antes porque un mes lo ocupo única y exclusivamente para ensayar y aprendérmelo. Es pesado estar ahí arriba, ¿no? Se siente la energía del público, pero también como que, no sé, se debe sentir una adrenalina al estar ahí parado. Sí, es la adrenalina. Yo creo que eso es como subes y explota ahí en ese momento, es la explosión de adrenalina de que sacas un poquito. También creo, y eso me ha funcionado bastante, creo que tienes que ir acumulando estrés durante los últimos días o durante un tiempo previo a la batalla para sacarlo en la batalla. Ese estrés es necesario porque es como que irle poniendo gotita, gotita al vaso hasta que cuando subes al escenario es cuando tienes que derramar ese vaso y ahí es cuando haces un buen papel. Ahora, nos preguntaban en las redes sociales que aquí es el desenlace del beef que tienes con SantaRM. Nos preguntan, ¿se van a reconciliar y tal vez hacer un feed entre ustedes posiblemente? Eso nos preguntaban en las redes sociales si quieres saber la banda, si después de esta noche borró mi cuenta nueva y probablemente pueda que exista en un futuro un feed con SantaRM. ¿Podría darse el caso? Claro, yo siempre he estado con las puertas abiertas y con la mente abierta para poder trabajar con quien sea. Yo también he escuchado lo último que ha sacado SantaRM y digo, y obviamente también es necesario escucharlo cuando vas a tener una batalla. seguir y me resulta interesante también fuera de la batalla. Yo siempre lo he dicho, la batalla es esa atmósfera de confrontación, pero llega un momento en que bajas del escenario y tienes que terminar, tienes que salirte de esa atmósfera, salirte de ese mood y salirte de esa vibra. Yo en realidad es que el beef que tuve con él lo dejé hace muchos años atrás y ahora yo creo que sería un buen momento. Es como el momento también de finiquitar este malentendido también y poder después trabajar juntos, a lo mejor hacer algo juntos. Yo siempre he estado en pro de que mientras más colaboremos entre nosotros, menos distanciamiento y dispersión haya entre una escena, más vamos a crecer y creo que eso es lo que nos falta, una escena nacional. ¿Qué batalla es la que te llama la atención de Línea 16? ¿Tienes alguna que digas, esta la quiero ver? Hay dos, hay dos y es la de Tequila Danger, Zipo Asesino. Zipo Asesino. Sí, 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 esa creo que, o sea, Zipo y Asesino tienen como dos estilos muy diferentes, pero llega un punto en donde se cruza un común, que es esa forma como sangrienta de batallar. O sea, ellos dos, hay gente que tiene como esa chispa, ese humor para batallar, hay otra gente que es más técnica, hay otra gente que es un poquito más populista, por llamarle de algún modo, pero ellos dos en sí se me hacen los dos más sangrientos, Asesino ha venido desarrollando una actitud y un aura con mucha fuerza arriba de un escenario y ya ha tenido, tiene ya un control del escenario que anteriormente que había enfrentado Zipo no tenía, creo que ahora van a ofrecer un show impecable y creo que es la batalla merecedora de ser la estelar. Pues un gustazo, Adrián, de tenerte aquí con nosotros en el canal, algo que le quieras decir a la banda, a todos los fans del canal, en Carlos Boa Producciones. Que disfruten mucho las batallas, que opinen, que debatan, que hablen de las batallas, pero siempre y cuando sepan que la batalla es un espectáculo y se queda en ese espectáculo. Después cada quien regresa a sus vidas normales y que la disfruten, que sí entren en un punto también de debate, porque es obvio, por eso mismo es la batalla, pero que lo hagan disfrutándolo, sin una molestia o sin casarse con ningún artista. Una batalla es una batalla y que Dios me los bendiga y que sigan sintonizando y siguiendo a mi hermanito Carlos Boa Espacial. ¡Arre para mis revisiones! ¡Arre, un gustazo! Seguimos con más de Línea 16. Ahora, ¿qué oponente te gustaría para la próxima batalla? ¿Con quién quisieras enfrentarte? Yo les he pedido mucho al grave. El grave. Esas personales para mí son tácticas de cobarde. ¿Le dijiste a Lery que el niño que te ibas a acoger a su mamá en el Día de las Madres? ¿Sí? Pues hoy yo me chingo a tu jefa en la tumba de tu padre. ¡Oh! Que en paz descanse, que en paz descanse, que en paz descanse, que en paz descanse. ¿Qué? ¿Qué? ¿No que querían ver sangre? ¿Querían ver sangre? Si para eso estamos aquí reunidos, para ser testigos de un homicidio. Esto es Roma, para el pueblo, pan y circo. Y yo soy Máximo, el gladiador. Le aviento mi espada al emperador. Y grito, ¿no están entretenidos? ¡Entretenidos! Solo lo hice para ver que es fácil hacer lo que tú haces. Y tú la estás cagando porque todos le echan más ganas cuando saben que van contra el grave. ¿Quién creía que me iba a volar? ¿De cuál estás fumando? Pásala para andar igual. ¿Qué no saben que un gallo jamás podrá desafiar la fuerza de gravedad? ¡Tiempo! ¡Round 1, gravedad! ¡Round 1! ¡Gracias, Nodó! ¡Gracias, Nodó! ¡Gracias, Nodó! Una dosis de tu medicina, carnal. Es una dosis de tu medicina, carnal. Es una dosis de tu... ¡Felicidades, Nodó! ¡Aleluy! ¡Felicidades, Nodó! Y bueno, P. Reyes, esto fue parte de Línea 16. Desgraciadamente, después de algunos problemas que hubo en el escenario, creo que ya saben cuáles, pues incrementaron la seguridad y la mayoría de los batalleros pues ya se tuvieron que retirar del backstage, desgraciadamente ya no me pude encontrar a nadie, pero bueno este es un cachito de lo que hubo en Línea 16 una disculpa a los que esperaban más entrevistas, pero tanto el lugar no se prestaba como para estar en el backstage y yendo al escenario y bueno, yo soy Carlos Boa y pues nos vemos en la próxima, espero que ya en otro evento de batallas no pase eso que pasó en el evento de Línea 16 pero un gustazo a toda la banda a la organización, muchas gracias por las atenciones y pues seguimos pendientes yo soy Carlos Boa y nos vemos en la próxima carnales